A continuación, por los famosos Iván Fernández y Elsa García, y por los contendientes, los dos refuerzos del equipo azul, Vera Almeida y Wilanier Betancourt. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Pero corren en el circuito los dos baricuas, y presten atención con este contexto. Wilanier Betancourt, en este momento es el caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo de los contendientes. Está bajo amenaza, está en la conversación. Y en este momento, Vera Almeida, del equipo azul, tiene el mismo porcentaje de victorias que azul de Antón. ¡Venga, Boris, vámonos, vámonos! Y en el grupo de las mujeres, tiene que tener mucho cuidado de la luna para proteger su efectividad en porcentajes de victorias. Necesita ganar simplemente eso para mantenerse bien. ¡Llega, papi, llega, llega! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Wil! ¡Corre! Arriba la bandera y sale corriendo Elsa García. Viene Wilanier y levanta la bandera. Sale Vera Almeida. Es una ventaja considerable. Concentrada y enfocada en su carrera y en su recorrido, Elsa García, atleta olímpica. Conoce el circuito, la experiencia contra la inexperiencia. En este recorrido, tiene que aprovecharlo Elsa. Atleta olímpica, Londres 2012 para ella. Más de 20 años representando a México en la gimnasia. ¡Vamos, Vera, correr! Vera regresando al circuito. Todavía en las plataformas. Elsa se dispone a lanzar. Tratando de colocar el cuarto punto. Lanza Elsa. Falla el primer tiro. Va llegando Vera. Lanza Elsa. Falla el segundo. Y estamos iguales. Va a cambiar el tiro Elsa. Ya lo cambia. Una manera totalmente diferente de tomar los muchachos. Primera atleta de la jornada que lanza por arriba del brazo como Vera Almeida. Ahora cambia el tiro. Y tiene la ventaja. Y le falta colocar uno solo. Y podría caer el empate. Lanza Elsa. Vera Almeida. Vera Almeida. La brasileña de Miami colocando la victoria. Pensando en su futuro cercano. Esta victoria es muy importante para ella, para la efectividad. Cambiando el tiro en el área de la puntería. Ha llegado el empate. 3 a 3 la pizarra. Se empató todo en el nuevo circuito de velocidad. Una batalla maravillosa. Después de todo lo que hemos vivido en la semana número 6. Llegó el domingo de eliminación. Y serán dos duelos cruciales porque hoy se retira una mujer y se retira un caballero. A continuación por los famosos Johnny Magallone y Estefanía Humada. Y por los contendientes Joridán Martínez y Alejandra Varejo. Concentradas. Llegas. Tres, dos, uno. Todos concentrados y enfocados con una mentalidad posiblemente individual en este momento. Todos soñando en la nueva etapa de la competencia. Porque continúan las eliminaciones. Y estamos buscando un selecto grupo de ocho atletas. Ocho competidores. Que van a estar enfrentándose entre sí. Y de allí saldrá otro grupo. Cuatro atletas. Dos hombres y dos mujeres. Que se van a unir automáticamente a un grupo de All Stars. Al Team All Stars. Todos estrellas de temporadas anteriores. Comienza usted a maquinar. A pensar. ¿Quiénes podrían ser? Esto es una maravilla. Es una realidad. Lo que usted estaba esperando. Muy parejas levantan al mismo tiempo. La bandera. Y aquí están los dos líderes en porcentaje de victorias de los caballeros en sus respectivos equipos. Joridán Martínez contra Johnny Magallón. Buena velocidad. Buena coordinación. Siempre con la entrega, con la garra. Aquí nadie se esconde. Lo han dicho. Ya lo han pronunciado. Súper parejos. Y soñando, por supuesto, por seguir en camino. Por la lucha de los 200 mil dólares para un hombre y una mujer. En esta temporada. Llegan parejos al área de la puntería. Van a definir ellos. Buscando el cuarto punto cada uno de los equipos. Ya no son capitanes. Ya no tienen un proyectil extra. Están iguales. Magallón tiene la ventana. Magallón por la victoria. Falla Magallón. Joridán. Magallón por la victoria. Falla Magallón. Ahora están iguales. A uno de la victoria cada uno. A uno de la victoria cada uno. Lanza. Yoridán. Lo tiene que quitar. Magallón por la victoria. Falla. Tiene la ventaja. Yoridán. Yoridán calcula. Yoridán lanza. Yoridán falla. Magallón. Que no perdona estos errores. Magallón. Falla. Yoridán. Está en medio. Tiene que quitarlo. La segunda arriba. Magallón. 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 Yoridán. 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 Turno al bate. Turno al bate. Aquí está el cubano de Fontana, California. Se prepara. Viene el lanzamiento y la saca del parque Yoridán. 4 a 3 la pizarra. A favor del equipo de los contendientes. Otra gran batalla. Entre Yoridán Martínez y Johnny Magallón. Yoridán.